bueno amigos aquí me trajeron una licuadora de la marca world gourmet presenta que sale marca error en pantalla vamos a ponerlo en el modo smoke tea y vamos al start y hasta que no le pongo no se quita eso o se quitó a poner el manual pulso sale error apago inscrut sale error tengo que apagarla otra vez off para poderla prender sale error hasta que no la apago se vuelve a poner bien el manual siempre eso lento lo va a subir el high bueno amigos aquí como logran apreciar ya la desparpaje ya la desarmé todita bueno miren ahora les voy a mostrar vamos a aprender la recuerden que ahorita en cuanto la prendía siempre aventaba toda la velocidad en cualquier función miren ahora a esta prendida le vamos a aprender apachurrar stop y estar vamos ven velocidad baja y aquí le puedo subir la velocidad ven como está subiendo y sube la velocidad ven como puede variar la velocidad sigue trabajando ya no sale el error error er ahora ya la pausé vamos a otra opción vamos a ver si me permite manejarla vamos a ver está en 50 o sea está en la opción de y se cruz da giros 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 pero no sale ya el error er amigos me puse a estar viendo vídeos no de esta pero de otras cosas parecidas que traen lo que traía esta vamos a parar voy a cambiar de opción vamos a poner opción es motie es motie no sé cómo se diga vamos a aprender no está trabajando sube la velocidad aquí no puedo variar la velocidad amigos yo de hecho en esta forma yo no puedo variar la velocidad amigos porque aquí donde dice manual si puedo vamos vamos a poner otro en puro en puro en puro como se diga amigos no me critiquen por eso vamos a aprender bueno ahí no puedo variar la velocidad voy a darle unos pulsos voy a darle unos pulsos voy a darle unos pulsos bueno nada tengo que apagar este vamos a ver cómo se utilizan los pulsos va a ser en manual voy a ponerlo manual si aquí esto es el manual, los pulsos vamos a subir la velocidad ahora todo ya ah no, ahí está bueno amigos después de estar bueno pues antes de eso esta licuadora yo ya la iba a hacer ya le iba a poner regulador de corriente que le que hice hace unos cuantos videos atrás, se le iba a poner aquí pero ya me lo habían traído para eso pero me puse a indagar un poquito más no sobre esta licuadora sobre otras cosas que tienen sensor de velocidad que trabajaban con mucha fuerza desde el empezar y el potenciómetro no servía no daba velocidad, siempre estaba al máximo y me dio una idea y aquí tiene nuestro sensor de velocidad aquí se lo logran ver aquí va nuestro sensor de velocidad amigos son tres cables verde, rojo y negro va conectado aquí y de hecho yo si en el video se me vieron dieron como probar el sensor y yo probé este y si me dio la escala vamos a probarlo bueno amigos aquí en escala de diodos con el multímetro en este modelo en el cable rojo va a la punta positiva vamos a ponerlo aquí y la siguiente la del medio nos debe dar una resistencia de 1.36 ohmios y la que sigue 1.973 ohmios si lo ponemos inversamente amigos no no da nada bueno amigos esto es para que ustedes se hacen pruebas se den cuenta que del sensor de velocidad si está en buen estado o sea este está en buen estado pero que es lo que yo hice amigos yo aquí le eché W40 aquí para limpiar y limpie aquí esta parte de adentro con un papel bien donde va el sensor y la verdad bendito sea dios amigos quedó ya vieron ahorita como funcionó todo ahorita voy a armarla ya bueno amigos vieron que el error ER desapareció todo fue es el sensor de velocidad amigos si el sensor de velocidad no le da estos valores es que no pues no sirve ahí vamos a probar la entrada la salida del sensor de velocidad de la tarjeta eso es para ver que valores tiene y ustedes a futuro puedan checarlo miren cable rojo con positivo en el verde me da 1 1.222 ohmios y en el negro me da 1.687 bueno o sea esta es la resistencia que tiene aquí de la salida de la tarjeta esto es para que sepan ustedes que resistencia debe tener si les cae una de estas a ustedes para reparar si esta no le da los valores amigos pues ya saben a cambio el sensor donde lo consiguen quien sabe amigos pero va a ser este el problema recuerden amigos suscribirse dan un like si les gustó el video compartir recuerden tocar la campanita abajo bueno amigos suerte bendición a todos adiós